Mi cabeza tintinea con los cabos y bandera Los recuerdos sobrevuelan, el sol entra por la puerta La humedad lumba de todo, son su risa de mal lugar Hay un campo de amapola, las ovejas son rojitas Puerto Cristo es un sueño, nuestro color una estrella Y juntos bailan entre calas, entre pinos y sus sombras La humedad lumba de todo, son su risa de mal lugar El sol brilla en mi cuerpo, hay picores en mi espalda Sensaciones infinitas, los recuerdos sobrevuelan Hay tormentas en la mar, un presagio sin igual Mi cabeza tintinea con historias sin parar La humedad lumba de todo, son su risa de mal lugar Puerto Cristo es un sueño, Puerto Colón una estrella Y juntos bailan entre calas, entre pinos y sus sombras La humedad lumba de todo, son su risa de mal lugar ¡Gracias! ¡Gracias!